Déjate llevar, solo siente como el bajo va a explotar Aquí tengo la música y quiero hacerte bailar I'm gonna make you dance, dance Que no te haga todo, es que esta nada va a importar Lo que pasa es que el verano no vas a olvidar Oh, 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 mira como sale el fondo Oh, 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 el verano ya llegó